que experiencia tan increíble mis amores estamos desde la alfombra no se imaginan a la cantidad de artistas que he visto ¡Oh, Mariki! ¡Hola y son! Bienvenidos al mundo de Camila muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! Te voy a esperar recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente para que vas a seguir con ¡Corre a suscribirte! Mis amores, en el video de hoy estamos en la encena Mis amores, es nuestra primera alfombra roja que vamos a caminar como influencers o sea, es una locura y ustedes van a caminar conmigo porque obviamente esta camarita se va conmigo pero antes les voy a poner unos varios clips de toda la preparación que me estuve haciendo para llegar aquí que si facial, que si pestañas, que si cejas así que ¡que ruede la cámara! ¡Gracias! Mis amores, y miren, ya acabo de terminar díganme algo de esta ceja Dios mío, estoy tan, pero tan feliz pestañas, cejas estoy demasiado, demasiado enamorada de ella Mis amores, les cuento que después que le hice la introducción tuve que correr y correr porque me faltaban varias cosillas ya tuve que ir a la carnaxia me tuve que maquillar me tuve que hacer este pelo maravilloso que pronto lo van a ver y bueno, ya estoy sentadita aquí en la persona del año la persona del año, este año, bueno, me repito ¡es cuate! y bueno, ya estoy vestida totalmente de Chanel y nada, aquí disfrutando de la nochecita ¡Muy, muy, muy contentos de estar aquí! díganme algo de este postre ¡qué cosa más linda! o sea, ¿cómo yo cuento esto? miren, ahí dice personas del año 2019 ¡qué lindo! mis amores y ya como pueden ver estoy con esta pijamita que ya me voy a acostar ya hemos llegado del primer evento que fue la persona del año que se le estuvieron dando a Juanes de verdad que me gustó me gustó muchísimo pensé que iba a ser un poquito más aburrida pero para nada Pushi y yo cantamos bailamos comimos pues hay un millón un millón de gente tanta gente famosa tanta gente con tanto talento en un solo lugar y bueno ya ahora sí me voy a quitar este maquillaje pero nada no nos voy a seguir adelantando más cositas mañana ya tengo que desayunar súper rápido maquillarme hacerme el pelo porque acá en Las Vegas tengo que estar listo a las 3 de la tarde que las 3 de la tarde significa que son las 6 de la tarde en Miami que es a la hora que se pasan los Grammys y bueno me tengo que levantar súper súper tempranito para hacer todo esto a ver me voy a quitar el maquillaje los aretes el millón de extensiones que tengo puesto y nada nos vemos mañana mis amores y ya voy por fin las grabas bueno me voy así bien abrigadita y tengo puesto estos espejuelos así para que las paparazzi por favor no me tiren tantas fotos y bueno tengo puesto estos espejuelitos así miren quién está allá atrás mi paparazzi principal mis amores miren cómo voy vestidita voy a desayunar ahora porque literalmente ya yo me tengo que empezar a arreglar ustedes no se imaginan qué temprano empieza este evento o sea la alfombra roja hay que empezar a caminarla entre 3 a 4 de la tarde así que ya ustedes saben este pelo y esta cara hay que arreglarla con tiempo así que nada vámonos a desayunar miren Camilovers en mi despedida soltera yo me estuve quedando en ese hotel en el Pelayo y Pusheen aquí en el Cosmopolitan miren qué lindo a comer miren lo que me encontré caminando por Las Vegas ay Dios mío qué emoción encontrarme esta estrella aquí más descanso José José el príncipe de la canción bueno y ya estamos en la parte del peinado como pueden ver me están diciendo que se ve bastante grande pero ese es el look que yo quería y aparte que quiero que dure toda toda la noche no se lo ha visto no me lo he visto para nada y después de aquí me toca maquillaje después vestirme y después luz cama dirección bueno yo soy Emanuel y hoy estoy con Camila este día vamos a hacer un look super cute para la gran gala de los Grammys donde Camila va a lucir espectacular para que después detallen el after mis amores y miren a mi aliado para el día de hoy Emanuel espectacular para la alfombra de los Latin Grammys de 2019 Emanuel dile hey de donde tú eres soy mexicano y hoy estoy con mi gran cubana algo de conexión tenemos México y Cuba por algo se dio esto sigue una conexión ustedes no se imaginan o sea a otro nivel ya yo le digo aim my dog sí yo me siento en casa esperen el look final wow wow mis amores estamos desde la alfombra no se imaginan a la cantidad de artistas que he visto empecemos que ya vi a Osuna ya vi a Aitana o sea Dios mío qué manera de ver a artistas esto es una locura aquí qué experiencia tan increíble y Pushi conoció a Sech así que les voy a pasar las fotos porque él se tomó así y bueno vamos a seguir viendo qué pasa en la alfombra y y y y y y Mis amores y ya Ya es hora de irse de Las Vegas Ya ustedes saben ayer el party estuvo tan bueno Que a mí se me olvidó hasta grabar Hasta la despedida y todo Pero dije, ¿saben qué? Voy a hacer la despedida cuando me vayan Y miren lo que me acabo de encontrar en el aeropuerto De Las Vegas Un vending machine pop-up store Así de Kylie Así que, ¿qué ustedes creen que yo deba comer? Este está demasiado cool Mis amores, y miren cómo estoy todavía Ustedes no se imaginan la cantidad de maquillaje que yo me quité ya Pero bueno, fue una noche demasiado, demasiado intensa Los Latin Grammys O sea, no se imaginan lo mucho que yo disfruté Bueno, más o menos ahí vieron todo lo que pasó El descart, toda mi preparación Lo disfruté demasiado, demasiado, demasiado Muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de este sueño Los quiero, los amo, los adoro Ahora sí me voy a tener que despedir ya de este video Porque yo creo que este video ha quedado largo, largo, largo Como del tamaño de un maja Y bueno, yo en verdad lo que quería era como un pequeño videito así de vlog Para que ustedes vean todo, todo, pero todo lo que pasó Los amo, los amo demasiado Esto fue una experiencia, o sea, a otro, a otro nivel Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy, se ha acabado ¡Suscríbete!